Nos van a masacrar. La guerra se aside de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. ¡La madre! ¡Hay que reforzar el flanco izquierdo! ¡Vuélvase! Una película que se verá en todo el país. Ahí está el oro para mí. ¡Vuestra es vera escarapela! Volvé con esa pobre mujer que sigue soportando tu falta de decisión. Volvé. De ahora en más es todo barranca abajo para vos. ¡Se acabó la gloria! Sigue la emoción de los festejos del Bicentenario. Y si vos todo mal... ¡Manuel! ¡Déjame el olor, carajo! Decime quién es el padre y dónde vive. Eso les quiero dejar. ¡Mi bandera! ¡Te van a apuñalar por la espalda! ¡La madre! No me dejes solo, general. Decime que lo quisimos bien. Belgrano. Estreno libre y gratuito en el Monumento a la Bandera Rosario. Vas a vivir una fiesta y vas a estar ahí. Este sábado, a las 20, celebremos todos. Invita la Televisión Pública. Es para daros a todos los reporteros. Departación de la Televisión Pública.